Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a aprender a crear conos. Para crear conos nos vamos al banco de trabajo part, como siempre, y al lado de la esfera, que la vimos en el tutorial pasado, le damos aquí a este icono y se nos crea nuestro cono holamundo, bueno, en realidad es un cono truncado. Si pinchamos en los conos y vemos sus propiedades, vemos que tienen cuatro. Otro, una propiedad es la altura, otra es el radio de la base, vamos a poner por ejemplo 10, otra es el radio de la parte de arriba, porque es un cono truncado. Si esto lo ponemos a cero, lo que obtenemos es un cono perfecto, pero, y si no, pues obtenemos el radio de la parte superior. Y por último, el otro parámetro que tenemos es el ángulo de revolución alrededor del eje Z, que por defecto son 360 grados, pero que si ponemos otro, como por ejemplo 270, pues lo que obtenemos es un cono en el que no se cierra totalmente, que tiene una parte abierta. Bien, pues vamos a hacer un ejemplo utilizando conos. Vamos a crear un vaso que luego nos servirá para imprimirlo y para tener nuestro propio vaso imprimible y escalarlos y poder tener diferentes vasos. Para ello utilizamos un cono truncado, este que nos va a definir lo que es la pared del vaso exterior, vamos a llamarlo vaso exterior. Es un cono que le vamos a dar de altura 70 milímetros, es decir, perdón, 7 centímetros, le vamos a dar como radio 1, 15 y como radio 2, 25. Esto nos va a definir el vaso, esta va a ser la forma que tenga nuestro vaso. Ahora vamos a vaciar el interior y para ello utilizamos el mismo cono, lo vamos a duplicar en Edit, Duplicate y Selection. Este va a ser nuestro vaso interior. Y le vamos a dar, lo vamos a desplazar, bueno, como es el interior vamos a hacer que el borde sea de 2 milímetros, entonces este va a tener un radio 2 milímetros menor y aquí también 2 milímetros menor. Aquí podemos ver cómo se ve por aquí, cómo está en el interior y me define lo que sería el grosor que va a tener el vaso. Ahora este exterior, para que en el fondo tenga 2 milímetros también de grosor, vamos a desplazarlo en el eje de las zetas 2 milímetros hacia arriba, con lo cual aquí ya sobresale. Y ahora lo restamos al vaso exterior, le vamos a quitar el vaso interior y así tenemos ya nuestro vaso con 2 milímetros de espesor, tanto en las paredes como en el fondo. Bueno, esto para poderlo utilizar, para que no se nos quede esto así muy afilado y podamos beber bien, vamos a redondear, seleccionamos los dos bordes, le damos aquí y vamos a poner un radio de 1, que es el que viene por defecto, ok, y ya está ahí, nuestro vaso, lo vamos a llamar vaso redondeado. Y ahora para poder ver el interior, pues vamos a ponerle, podemos cambiar el color al que queráis, por ejemplo vamos a darle un color azul y vamos a cambiar la transparencia al 50% para poder ver el interior y aquí podemos ver nuestro vaso como ha quedado, nuestro interior. Y todo esto lo hemos hecho, pues solo con conos. Como ejercicio, os propongo lo siguiente. Ejercicio número 1, que hagáis un tornillo de cabeza cónica como este. A este tornillo lo que le falta es luego la rosca, pero todavía no sabemos hacerla, así que de momento hacerlo así. Estas son las cotas del tornillo, es un tornillo, bueno, es casi real, salvo esta longitud que me la he inventado, pero lo demás es real. Como ejercicio número 2, os propongo que hagáis un cono de tráfico, como este, pero es un cono que también por dentro está vaciado, está hueco. Y como ejercicio, bueno, estas serían las cotas del cono, 40 milímetros de altura, tiene una base también de 40 milímetros, el radio de la base, el radio de la parte superior, etc. Y como último ejercicio, os propongo que hagáis un embudo, un embudo como este, por el que lo podamos utilizar aquí en casa y así podéis hacerlo de las dimensiones que queráis. Yo os propongo que lo hagáis con estas cotas, que tenga 30 milímetros de alto más 15 de esto y que el tubo sea de 10 milímetros de radio exterior y la parte de arriba de 50 milímetros de radio exterior, de diámetro, perdón, y un espesor de un milímetro. Esto es todo desde Obijuan Academy, que el software libre os acompañe.